hola qué tal cómo estáis bueno hoy os traigo un vídeo que grabé hace poquito y va relacionado con esta fotografía que tengo aquí en el monitor y bueno tengo que decir que un vídeo que grabé con el móvil tampoco tenía previsto grabarlo y bueno os voy a enseñar cómo conseguí y cómo hago yo esta fotografía utilizando filtros y utilizando una técnica que se llama flu que es con básicamente el untar vaselina a un filtro a los filtros estos llamados protectores filtro uve para conseguir estos efectos sin esta fotografía sin tipo pictórico bueno vemos el vídeo y bueno quiero hacer una fotografía con este paisaje que tengo aquí el trigo y los topos que tengo ahí enfrente y bueno pero quiero hacer la fotografía dándole un toque pictórico y lo que estoy haciendo ahora mismo tengo un filtro puesto filtro de densidad neutra uno que me resta 9 diafragmas porque lo que quiero conseguir una velocidad lenta aunque tengo suficiente luz pero quiero conseguir una velocidad de obturación de en este caso que ya lo tengo medía de unos 8 segundos estoy trabajando con un diafragma 13 y 8 segundos de velocidad de obturación aparte tengo aquí puesto un otro filtro por eso quiero el el tema del tiempo a tener más tiempo de obturación porque este filtro está un filtro vamos vamos a filtrar esto de protección y le junto a un poquito de vaselina y lo que voy a hacer en estos 8 segundos va a ser mover un poquito el filtro lo que voy a hacer ahora aquí como veis tengo el filtro que un filtro normal de datos de protección que yo no lo suelo usar a no ser que que venga a hacer fotografías como la que estoy haciendo hoy de paisaje que le quiero dar un efecto pictórico no entonces estos filtros lo voy a lo voy a desenroscar un poco para que para que veáis que el filtro este de protección normal luego tengo este de densidad neutra que me quita 9 diafragmas de luz porque lo que quiero conseguir una velocidad lenta no como ya he dicho antes aunque tengo bastante luz todavía tenemos sol no pero bueno el filtro el filtro este v que tengo de protección o el filtro este de protección pues le junto una poquita de vaselina y ahora con la yema con la yema verdeo pues si quiero voy creando líneas rectas o encisar en fin o punto también y con esto pues lo que conseguimos es crear una imagen lo voy a dar aquí al live view ahora y ahí está ahora mismo el efecto que yo quiero que yo quiero crear que yo quiero crear para para esta fotografía bueno aquí tengo el live view que llama a mano a ver si esto enfoca no sé si se verá el efecto no pero yo lo que quiero conseguir teniendo la cámara aquí en el trípode y quieta no pues si tengo ahí ahí lo vemos el 8 segundos de obturación f 13 en estos 8 segundos pues si muevo el filtro que lo estoy moviendo ahora sin que se a ver que se ha ido el vamos a darle otra vez el filtro vamos está enroscado pero está flojo ¿no? para poder moverlo ¿no? veamos como va cambiando la imagen entonces lo voy a tener 4 segundos sin estático y otros 4 segundos lo voy a mover un poquito a ver el resultado que os tengo el tema de esta técnica se llama flu y a utilizar el filtro uve y juntar vaselina para crear estos paisajes y crear este efecto pictórico de ensoñación en fin, crear como... tengo que decir que una vez que tenemos el filtro de densidad neutra ese de nueve pasos que tenemos ahí pues por el visor olvidaros pero por el visor no no vamos a ver nada ahí no se ve nada para encuadrar porque muchas veces yo utilizo esta combinación de filtros ese filtro con filtros degradados también ¿y qué hago para encuadrar? pues para encuadrar lo mejor es darle al live view de nuestra cámara y encuadrar por aquí ¿no? o sea vamos... si esto sin filtro me... creo que la velocidad que tenía era de... bueno podemos hacer también la ley de reciprocidad ¿no? pero sin filtro antes me daba esta velocidad un 80 segundos con el mismo diafragma F13 entonces ¿qué es lo que hacemos? pues vamos a ir bajando velocidad y nos va a ir apareciendo la imagen ¿no? también aquí tenemos el fotómetro vamos al medida del fotómetro y bueno a la hora de encuadrar pues lo mejor con el live view ¿no? porque entonces así no tenemos que estar quitando filtros mirando por el visor encuadrando poniendo filtros y más cuando también utilice los otros filtros degradados con el portafiltros y todo pues si ahora tengo que estar quitando o ahora o ahora las pruebas que estoy haciendo ¿no? tengo que quitar un filtro, quitar el otro, en fin ¿no? entonces para encuadrar lo mejor es el live view enfocar, también podemos enfocar pero como en esta ocasión lo que estamos buscando es un efecto pictórico tampoco, o sea yo no quiero la imagen nítida yo no quiero una imagen nítida yo quiero estos resultados así esto sería una foto o sea, bueno esto sería, vamos lo que es la imagen pero luego ya le voy metiendo filtros y ya voy experimentando y probando bueno, ahora vamos a darle, digamos, otra huerta de tuerca más he estado experimentando pues aparte de juntarle como he comentado antes vaselina al filtro poner otro filtro de densidad neutra para conseguir una velocidad lenta para mover este filtro bueno, ahora vamos a darle otra huerta de tuerca más y voy a jugar también con el zoom voy a hacer la fotografía y como tengo un tiempo de exposición de 6 segundos lo voy a dar a 2 o lo voy a dar a 8 ahí veamos que tenemos vamos, no va a salir una foto correcta de luz pero luego aparte de esto voy, tengo este encuadre y de este encuadre le voy a dar al zoom me voy a venir aquí bien lo tengo aquí hago la foto estaré ahí unos por ejemplo, 4 segundos y a los 4 segundos muevo el zoom y abro y abro el zoom y y vamos a ver que fotografía sale tengo aquí el cable disparador y bueno lo vamos a hacer ahora aquí digamos en vivo me doy 1 2 3 4 abro el zoom fuera fotografía y ahí tenemos resultados esto es un tipo de fotografía más creativa estoy experimentando luego ya cuando la veamos en el ordenador en la pantalla grande pues ya veremos resultados pero siempre voy intento y voy buscando este efecto ¿no? bueno toda esta fotografía que estamos aquí experimentando con los filtros ahora con el teleobjetivo utilizando el collar ¿no? para que la cámara gire sobre el collar del teleobjetivo para otro efecto también todo esto se puede hacer en Photoshop si se puede hacer en Photoshop pero a mí lo que me gusta es pasar el tiempo aquí en el campo y no pasarlo tanto delante del ordenador bueno nos vemos y un saludo y un saludo y un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.